Un adulto mayor se quitó la vida al interior de su vivienda ubicada en el barrio Bello Horizonte de Valledupar. Se trata de Adam Pradulesmo, de 80 años, quien fue hallado por sus familiares tirado en la sala de su vivienda ubicada en el barrio Bello Horizonte de Valledupar con una soga atada al cuello. Tras el hallazgo, los familiares lo trasladaron al hospital Eduardo Redondo Daza, sede de la Nevada, pero los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. El hijo de la hora fallecido indicó que su padre en otras ocasiones había intentado ponerle fin a su vida. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. ¡Suscríbete al canal!